¡Satuco! ¡Señor! ¡Dé, hijo! ¡Dame una patada! ¡Un puñete! ¡Otro puñete! ¡Eso así, otra patada! ¡Túmbale al suelo, hijo! ¡Eso así, bravo! ¿Qué pasa? Mi discípulo ha sido derrotado pero el maestro le va a vengar ¡Y vos no te metas! ¿Qué pasa? ¡Ay, socorro! ¡Señor, que me lo están matando a mi marido! ¡Me socorro! ¡Yo pude! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?